Buenas, hoy les traigo el resumen de los capítulos 5, 6 y 7 de Chica Noko. Por alguna razón que desconozco los capítulos en vez de los domingos, están saliendo los miércoles. Pero solo debo acomodar mi agenda. Los capítulos comienzan con Koshitan que se levantó temprano para demostrar que es elegante. Después fue a su casillero y se encontró una carta con un corazón. Pero llegó Noko-tan para el chisme y Koshitan le preguntó por qué llegó temprano. Ella dijo que fue porque se dio la vuelta mientras dormía y llegó ahí. Luego a Koshitan le sorprendió que le llegara por sorpresa porque antes debía estar alerta. Entonces Noko-tan le dijo que ella también debía estar alerta porque debía escapar de los cazadores. Luego Noko-tan le preguntó a Koshitan si ya había recibido una carta de amor antes. Pero Koshitan se puso nerviosa y le preguntó a Noko-tan si a ella sí. Y ella dijo que no, pero estaba confiada porque presentía que tenía una en su casillero. Al revisar no había nada, así que le preguntó a Koshitan si iba a aceptar. Pero ella dijo que no estaba lista. Así que Noko-tan le dijo que debe enfrentar sus sentimientos. Así que al abrir la carta era una invitación a un duelo. Así que Koshitan se enojó porque prefería que se notara que era para eso. Luego del duelo las chicas se burlaron de que creyó que era una carta de amor. Y que le iban a quitar el título de la pandillera más fuerte. Entonces en la pelea como eran tres armadas le ganaron. Pero Noko-tan le lanzó un cuerno y Koshitan pensó que no servía y lo lanzó. Pero era una bomba. Luego dijeron que como es un anime de comedia no pasa nada. Después Koshitan espiaba a Noko-tan para averiguar su debilidad pero solo estaba en el parque. Y Koshitan pensó que no tenía donde vivir ni comida. Pero ella sacó comida de sus cuernos. Luego la siguió el zoológico donde ella se acomodó en el área de los ciervos y nadie notaba que era humana. Luego Noko-tan y los ciervos hicieron un desfile y todos estaban felices. Pero Noko-tan vio a Koshitan y fue a saludarla. Y le dijo que ese es su trabajo. Luego Koshitan le preguntó si tiene dinero. Así que ella mostró que guarda dinero en su cerebro. Y le invitó a tomar tapioca. Después Koshitan quedó tan relajada que se olvidó seguir espiando a Noko-tan. Luego Neko estaba espiando el club de venados pero fue descubierta por Noko-tan. Así que ella se emocionó porque pensó que se uniría pero ella dijo que no. Así que Noko-tan se puso triste y Neko dijo que mejor quería ver sus actividades para ver si se une. Así que le presentaron a Bashame y Neko le dijo que es su superior. Pero Bashame le dijo que en venado ella es su superior. Yanko solo es la sierva de Koshitan. Luego empezaron con el ejercicio de ciervos que era comerse las galletas de venado. Después hicieron cuerno ejercicios que era hacer crecer los cuernos. Así que Neko intentó y le crecieron los cuernos a Noko-tan. Así que la felicitaron y le regalaron unos cuernos. Después Sige se fue muy feliz pero cuando salió del trance y se dio cuenta que no averiguó nada se puso a chillar. Luego se nos cuenta que a pesar de que agrupaciones amantes de los ciervos han hecho reclamos. Pudieron llegar a la mitad del anime y por eso darán 18 historias cortas. La primera era que Noko-tan le iba a mostrar a Koshitan como doblaba una cuchara con sus poderes. Pero solo dobló sus cuernos. Después Koshitan quería un café así que Noko-tan le sirvió uno con su cabeza. Y lo iba a sacar con vomito. Así que Koshitan ya no quiso. Luego Koshitan estaba costeando los gastos de la destrucción del salón del club. Y el torneo pero no había presupuesto. Así que Noko-tan vendió su cuerno por Ebay y ya tenía presupuesto. Luego se nos dice que Noko-tan cuando guiña un ojo mueve el cuerno. Después Noko-tan se enojó porque los ciervos estaban fuera del ranking de los animales preferidos en Japón. Luego Noko-tan propuso que debería hacer fundas Dakimakura. Entonces Koshitan lo probó pero los cuernos estorbaban. Después Noko-tan quería sacar las camisetas del club pero cuando se la probó no le quedó por los cuernos. Luego Noko-tan se disfrazó de Dios y le preguntó a Koshitan si se le cayó el cuerno de plata o de oro. Y Koshitan dijo que ninguno así que por su sinceridad Noko-tan le dio un cuerno gamer. Pero como brillaba mucho la dejó ciega. Luego Koshitan se compró una tapioca pero no funcionaba su fapote porque era un cuerno. Y Noko-tan se la quedó viendo con cara malvada. Luego Koshitan le decía a Anko que el uniforme de prepa le quedaba bien. Pero como le quedaba grande le preguntó si no eligió uno de su talla. Así que Anko dijo que ese era su uniforme y Koshitan se traumó. Luego Pashame comía arroz pero llegó Noko-tan y raspó un cuerno y lo puso en el arroz. Y se lo comieron como si nada. Luego Noko-tan y Anko estaban haciendo una teletienda y anunciaban un portasellos de cuernos de 29.000 yenes a solo 2.900. Y si comproban tres el envío era gratis. Luego del consejo Kino le preguntó a Cesaru que compró. Así que le explicó que es un estuche para cuernos. Pero como mostró interés ella le empezó a mostrar todo el material. Y al final le regaló uno a Kino. Así que se puso nerviosa y dijo que si estaba segura. Pero Cesaru la calmó y diciéndole que ha hecho muchas cosas por ella. Luego Neko no dejaba de pensar en el comercial. Pero al final le ganó la tentación y lo compró. Después Koshitan iba caminando pero vio a un gato. Y le dijo bonito. Pero Noko-tan se enojó y dijo que los siervos son más. Entonces le dijo que no compita. Luego sopló el viento. Y Koshitan dijo que fuerte sople el viento. Entonces Pashame se enojó y dijo que ella es más fuerte. Luego Koshitan estaba escribiendo en su cuarto. Pero Anko llegaba cada cinco minutos a traerle algo. Así que se enojó y dijo que la dejé sola. Luego un siervo llegó al club. Y Noko-tan y Pashame lo saludaron porque es el jefe. Después Noko-tan quería formar una banda con instrumentos raros. Pero cada una tocó lo que quiso. Y Koshitan tocó los instrumentos. Aquí se acaban las historias cortas y empieza la historia principal. Se nos dice que empezó el verano. Pero han pasado tres años sin verano en el manga. Luego Anko empezó a decir que el uniforme no tiene mangas y se pueden ver las axilas. Y como es más translúcido se puede ver más. Así que Koshitan se asustó. Después llegó Noko-tan corriendo. Luego en el club Noko-tan tenía manchas y se estaban preguntando por qué. Así que Pashame dijo que es una enfermedad llamada el disón de arrozal. Así que como Noko-tan no quería poner en peligro el alimento del país. Dejó el club. Pero entró un siervo que también tenía manchas. Así que se dieron cuenta que solo estaba mudando de piel. Porque es lo que hacen en verano. Entonces Noko-tan dijo que con razón se le caía mucho el pelo y mostró toda su piel. Y a Koshitan le dio asco. Pero Pashame se lo puso. Luego se acabó el verano y Noko-tan mudó de piel otra vez. Y se lo quiso regalar a Anko pero ya no quiso. Luego en el consejo Neko quería hablar de la información para acabar con el club. Pero ellas no querían. Así que se enojó y empezó a decir que por qué traen ropa de invierno si no alcanzamos tal su ropa de verano. Pero apareció Noko-tan para contar que encontró el descubrimiento del ciclo. Que era una pelota. Y ella dijo que la encontró escarbando. Así que es un Tsuji Noko. Luego le dio hambre y le gustaban las tizas. Y a todos les parecía bonita esa cosa. Hasta Neko. Y cuando apareció Koshitan ella enloqueció. Luego un ciervo llegó y le entregó a Noko-tan una revista. Y cuando entró al club dijo que ella aparecería en la colección Ciervo 2024. Y es para elegir a la mejor cierva. Y todos lo sabían porque era cultura general de los ciervos. Luego Noko-tan le dijo a Koshitan que ella también participará. Porque también debe entrar la cuidadora. Así que Koshitan empezó a decir que ella nunca aceptó. Y Noko-tan se puso triste. Luego Anko empezó a decir que su cierva oficial es ella. Y a Bashame no le interesaba. Luego Noko-tan empezó a cantar sobre que la engañaron. Luego Noko-tan dijo que si ganaba. Su reputación iba a mejorar y podría remodelar el club. Y con eso Koshitan aceptó. Luego empezaron a practicar. Y Koshitan tenía que llamar a Noko-tan. Pero como no le convencía. Le mostró cómo se hace. Entonces hizo un baile que hizo que Koshitan recordara sus momentos juntos. Y le dijo que en una semana la convertiría en una buena cuidadora. Luego mientras Koshitan estaba inspirada. Llegó a la maestra y la vio bailando. Y le dio pena. Después se nos dice que el que ganó fue un señor de un local de galletas para ciervos. Después Koshitan estaba transmitiendo. Y se nos dice que la maestra dijo que sus clubes debían transmitir sus actividades. Para tener un registro. Y promover el club. Y si se hacían virales tendrían más presupuesto. Así que Koshitan planeaba que con el presupuesto harían en el club un lugar más cómodo. Luego mientras transmitía apareció Noko-tan y le puso unos cuernos. Luego empezó a rascarse el cuerno en la pared porque era más cómodo que el árbol. Después Koshitan le pidió que se sentara con ella. Pero sus cuernos empezaron a crecer mucho y tenían independencia. Pero como Koshitan leyó que a los ciervos se les cortaba los cuernos cuando crecían. Pensó en cortárselos con una sierra. Pero se le cayeron solos. Luego el video se hizo viral y tuvieron más presupuesto. Luego en una cafetería Tsubame decía que él siempre tiende bien. Entonces llegó Koshitan y él sabía cómo tenderla. Pero llegó Noko-tan y empezó a decir que si tenía soporte para cuernos. Pero no los tenía. Luego le preguntó si tenía galletas para ciervo y tampoco tenía. Así que se puso nervioso porque no le estaba dando un buen servicio. Pero pensó que serviría darle algo lindo. Pero Noko-tan se lo comió. Así nomás. Entonces el dueño dijo que ha fallado. Pero Noko-tan le dijo que aunque haya fallado. Su trato con sinceridad es un buen servicio. Luego se fueron. Pero el dueño les alcanzó. Y dijo que la próxima vez estará preparado. Y así acabaron los capítulos. El próximo sale el miércoles 21. Así que adiós. ¡Gracias!